La Piedra de la Bala El primer es el primer que se llueva en la segunda parte. Este es el primer que se llueva de la segunda parte. ¿Has visto que hay 2 y 2? Ese es el primer primer que se llueva. ¿Has visto que el primer primer primer? ¿Quién es que el primer 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 primer? ¿Está listo? ¿No? ¿No? No se llueva casi el primer primer primer. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.